Este lunes 25 de abril la oferta institucional de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación del Valle llega a UGA con la estrategia Vení Participemos, un macroevento donde se socializan los diferentes programas de los que se puede beneficiar toda la población. Vení Participemos, una estrategia que articulamos para estar cerca a las comunidades. Este lunes 25 de abril lo tenemos en UGA, Valle del Cauca, con la oferta institucional obviamente de la Secretaría de Desarrollo Social, otras secretarías y con la Alcaldía de UGA obviamente. De verdad que los esperamos. En estas jornadas especiales que ya se llevaron a cabo en Cali y Buenaventura, también se dará la entrega de Capital Semilla a beneficiarios de Somos Capaces, programa que apoya a población con discapacidad y cuidadores para reactivar sus emprendimientos. Asimismo se hace entrega de los beneficiarios de Mi Futuro y de los microcréditos del Banco Social. La invitación es para que todos los buqueños participen de esta actividad. Ahí vamos a encontrar toda la información oportuna de cada una de las poblaciones que la Secretaría de Desarrollo Social impacta. Vamos a tener jóvenes, adultos mayores, vamos a tener acción comunal con jurídica para mirar esas eventualidades que tienen los presidentes y las juntas de acción comunales en el municipio. Vamos a tener discapacidad con la entrega de Somos Capaces. Vamos a tener el Banco Social con esta entrega de microcréditos a la población para emprendedores. De manera que es algo que estamos generando oportunidades y adicionalmente llegando a los territorios con estas ofertas institucionales.